¡Sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los support, ¿vale? Os comento, es de los mejores o los peores, bajo mi opinión, y bajo las estadísticas del win rate, del ban rate y el pick rate de cada campeón, ¿vale? Esto no es decisivo, pero sí que es verdad que los que estén en la S son campeones que están muy top, en plan están muy muy fuertes en el meta actual, sí o sí. Antes de seguir, deciros que hago coach privado para que haya gente que se haya quedado estancando en el o esté bajando divisiones, ¿vale? En la descripción podéis contactar conmigo por Discord, por los grupos de WhatsApp o por Instagram, por ejemplo. Y también tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Donde hago directo, juego con subs, hago sorteos de RPs, así que... Y puede participar todo el mundo de gratis, así que lo he dicho. En cuanto a supports, muy rotos en el meta actual. Soraka, evidentemente típico support, es de pill, ¿vale? Es el tipo de support que te cura bastante. Sí que es verdad que utiliza parte de su vida, pero bueno, gracias a sus Qs, consigue rejuvenecimiento y se termina curando ella, ¿no? Entonces, cura mucho a los aliados y en parte, aunque utilice su vida, si das buenas Qs, te regeneras bastante. Incluso esa regeneración luego, cuando curas a un aliado, la puedes pasar al aliado y curarle mucho más. Por lo que la fuente de sustain que tiene Soraka hacia el propio A.C. con el que vaya es bastante, bastante grande. Sinceramente, es la hostia. Luego, quieras que no, puedes llegar a pokear y tiene una de las mejores habilidades del juego, que es el silencio, ¿vale? Y además el silencio es instantáneo, o sea, se lanza, ¡pum! Crea un círculo en el suelo y silencia los objetivos. Entonces no pueden usar ningún tipo de habilidad ni hostias. ¿Qué es lo bueno de eso? Que al tirar el silencio, deniegas mucho a los combos de un campeón, por ejemplo, como una Riven, que a lo mejor vaya full. Le metes un buen silencio y digamos que le jodes bastante el tema del combo. Evidentemente, otros personajes van por combos. Hay unos que más, otros que menos, dependiendo de las mecánicas. Pero un buen silencio jode bastante. Además, no es un silencio solo a uno, sino a varios enemigos, siempre y cuando estén dentro del círculo. Y luego la R cura a todo el equipo, dando igual donde estén. Por lo que puede conseguir assist de gratis, ayudar al equipo, incluso estando en bot, en su línea, en early game o en mid game o en lo que sea. Estando en otra línea puede ayudar a sus aliados, es lo bueno que tiene, ¿vale? Es de los mejores support que hay ahora en cuanto a ayudas. Con ello está Yumi, al menos se mete actual. Sé que en el siguiente creo que la nerfean, si no me equivoque, entonces bajará bastante. Pero ahora mismo Yumi está bastante rota. Yo lo aconsejo, personalmente, soy mi Yumi. No es coña. Es un personaje muy cómodo, así que es verdad que es perfecto para streamers, para que quieran leer el chat. Me viene súper bien, ¿vale? Cuando quiero leer el chat me pongo ahí y tal. Con Yumi estoy atento, evidentemente, a minimap, a los ping y tal, pero es bastante cómodo. Las cosas como son, seamos sinceros. Y puedo leer bastante más el chat. Pero aún así, Yumi está bastante bien, ¿vale? Una buena R, en una teamfight puede ser decisiva. Ya sé en mobilizar a varios incluso, está bastante bien. Hace bastante daño. La Q es fácil de dar, el misil es bastante fácil de dar y da mucho sustain al equipo. Tienes que tener cuidado con la ECC, pero bueno. Blitzcrank es de los mejores personajes para meter presión, ¿vale? Ver un Blitzcrank enemigo es jugar presionado durante, sobre todo en early game. Jugar cagado. Porque estás farmeando, ves un Blitz y dices, tío, en cualquier momento me va a decir, ven pa' aquí, pa' aquí, que te doy. Ese es el problema, ¿vale? Así que, la puta, lo que tiene Blitz, lo bueno que tiene, ¿vale? Es que acojona mucho. Tú te acercas con Blitz y el enemigo, es como que se intenta ocultar en los minions, ¿no? Y eso hace que el enemigo siempre juegue nervioso, no esté tan atento al minimapa, esté más atento a ti, etcétera, etcétera. Y luego es eso. Como pillas con un gancho a uno en una teamfight, pues le reventéis a hostias. Luego tiene mucho CT y un silencionaria que aunque dure poco, pero bueno. En medio de una teamfight hace más de lo que se cree. Amumu support está de moda ahora, lo terminará nerfeando, pero está muy roto. Encima, con lo de las dos cargas de la Q, es un CC continuo, bastante daño para ser un support. Y la R en una teamfight es decisiva. Stuneas a varios a la vez y a tomar por culo. 3 es más de lo mismo, le pasa como Blitz, ¿vale? Mete mucha presión y lo bueno de 3 es que pude pokear, porque Blitz no. A no ser que pille, no pokea. Pero sí pude pokear 3 porque es a distancia. Además, el básico potenciado de la E, de la pasiva de la E, se nota muchísimo. Creo que el último color, creo que era amarillo, verde y luego rojo. Si no me equivoco, el rojo creo que era. Que era el basicazo ese de la pasiva de la E y se nota muchísimo. Además, tiene muchísimo CC. Y en medio de una teamfight hace bastante. Puedes iniciar teamfight con él perfectamente, mover a los enemigos hacia donde quieras. Le ralentiza, luego la R, etcétera. Morgana una cárcel que dura 3 años y luego una R que, pues eso. Puedes meterte en una teamfight, usarla y combinarla bien junto con un zonias. Por lo que puedes carrilar bastante. Y luego en medio de, en early game, por ejemplo, en fase de líneas, puedes estar pokeando una y otra vez gracias al charquito. Es muy fácil conseguir el tributo, lo del ítem de support. Es muy fácil conseguir el oro más rápido gracias al charquito. Estás todo el rato lanzando el charquito y bajón siendo oro. Por otra parte, Maokai está de moda, ¿vale? El tema de los picuchillos, joder. Los pimpollitos. Pokea bastante, se hace interjetable con la W, te stunea, luego la Q te mueve. Y la Q tiene poco CD. Y sobre todo el late game también tiene muy poco CD. Y la R, pues en medio de una teamfight, más de lo mismo. Zyra es de los mejores support ahora mismo para hacer daño. Sí que es de verdad que Brandt es más. Lo voy a mover a la S. Aunque, sí, ya no está tan roto como antes, pero Brandt, si queréis un support para pokear y hacer mucho daño y joder mucho y poder llegar a carrilear siendo un support, Brandt yo creo que es de los support, yo creo que es la mejor baza, ¿vale? Belkoth está bien también. Zyra, vale. Pokea ya hace bastante daño. Pero es que Brandt es Brandt. Tú tienes una simple R de Brandt, se pone a rebotar esa R y ya haces daño a todo el equipo enemigo, ¿no? Por eso mismo tiene tanto efecto. Y encima va full AP y ya te cagas. Y eso que va su support. Pero bueno, Zyra más de lo mismo. Tiene el stun. Sí que es verdad que el stun de Brandt tiene que estar quemado al enemigo y tienes que darle de frente. En cambio, Zyra, vale. Tienes que darle de frente, pero aunque haya objetivos en medio, puedes stunear a todos a la vez. En plan, no es que les stunees, sino que les inmovilizas. Y eso ayuda bastante porque es muy fácil dar con la red, con la enredadera esa. Y una vez les stuneas, pues nada, ponéis a Mijita, luego una Q y que la planta vaya haciendo daño ahí de continuo. Y pokea bastante. Y lo que os dije, para conseguir tributos de lo del oro del ítem de support es muy fácil. Y eso, quieras que no, pues hace que vayas un poco más rápido, consigas antes la misión del support. Nami, personaje que ahora mismo está muy roto. Sobre todo, lo dije, los ADC lo dije con Lucian. Ahora lo digo con Nami. Nami está muy roto ahora mismo y ha subido mucho porque todo el mundo lo está jugando con Lucian. Van con Nami con electrocutar, van con un Lucian. Y entonces hacen el combo este, ¿no? De tirar la W a Lucian, que la W luego meta el electrocutar, ¿vale? Con de Nami, que es un ganteo, más los dos básicos de Lucian, pues te cagas. Es un Lucian a lo mejor, que te tira dos básicos, una Q, dos básicos, más un electrocutar gracias a Nami, más el daño de la W de Nami. Más, a lo mejor, el daño de la propia de Nami, ¿vale? Que ya sabes que potencia los básicos de Lucian. Pues ahora mismo, el combo de bot es Nami y Lucian están muy de moda con el electrocutar. Sí que es verdad que se enfoca más en early game, luego ya no hace tanto, pero en early game revientas. Si quieres un bot ahí para reventar y tal, y que tampoco esté tan mal, Lucian y Nami hacen muy bien equipo. Lulu, para mí, de lo mejor es su port, de lo más completos. Es el típico su port de pil que, por cierto, me acuerdo de dar cuenta. Vale, Yana está aquí. Yana está la A. Evidentemente, Yana yo la pondría entre la isla ese. De personajes que ayuden, Sorak, que es la que más rota está en el meta actual. Lulu, yo creo que es la que nunca decepciona. A mí, al menos, Lulu nunca me decepciona. Yo creo que es un campeón muy, muy completo, ¿vale? Haciendo la función de support como tal. Tiene mucho CC, tiene polimorfia, que ningún otro campeón tiene polimorfia en el juego. Da escudos. Puedes usar, en vez del escudo, la E de manera agresiva para hacer daño. La R de Lulu da vida máxima y encima levanta los enemigos, lo cual es más CC y le da mucho aguante. O sea, un aliado. Cosa perfecta para campeones como Kogmao, cualquiera de C. Pero vamos, campeones que necesiten mucho un support como Kogmao, por ejemplo, pues le viene muy bien. Lulu, lo bueno que tiene es que se hace a cualquiera de C. Da igual el ADC que te pilles, que siempre va a ir bien con Lulu. Es lo que me mola, ¿vale? Yo creo que es de los support así más completos, junto con Yana. Que quieras que no, también cura con la R, empuja en los tornados, el W, que es CC e incluso Poké en línea. El escudito, que te da más daño adaptable. Está bien. Sona para Pokéar está bien, es un personaje que las auras están muy rotas, pero es un personaje con el que hay que tener mucho cuidado. Porque con cuanto te piden, te revienta. Porque Lulu aguanta, aunque baja que no, así que aguanta. Sona que quieras que no, pues termina corriendo un poco más, realiza con las C. Pero es que Sona vale. Se tira a ley y corre un poco más. Pero es que Sona aguanta tan poco, sus estadísticas bajas, básicas, que son tan bajas, que aguanta una mierda. Entonces por eso mismo Sona, está bien, sí. A mí me encanta, además una buena R Sona en una teamfight, estuneas a lo mejor a 3 o 4 y ya está. Pero para eso, incluso prefiero a la ulti de Seraphine. Pero está bastante bien Sona. Y como tanque y tal, Leona, pues como siempre. Yo he estado entre en Autilius y Leona, así que es verdad que está más rota Leona. Las cosas son muy importantes. Tiene el tema de la E, tiene el tema de la Q, que es un stun. Tiene el tema de la R, que es un stun que encima tiene mucho rango y luego mucho área de efecto, por así decirlo. Y en medio de una teamfight, pues iniciar teamfight perfectísimamente con Leona es bastante fácil. Porque la R tiene tanto alcance, que tienes una R y como ves a alguien en el centro ya vas ahí con tu Leona, la E, luego la Q y a chuparla. Luego los demás campeones. Ya vamos a ir resumidos. Yo siempre me explayo un poco más con los que están en la S, que son los que ahora mismo están ahí a tope. Pero bueno, luego lo que os he comentado ya, Nautilus es como Leona. Si no gusta Leona, pillas a Nautilus, más o menos. Aunque Nautilus ahora mismo está un poco peor que Leona, bajo mi opinión. Pero están casi a la par. Si queréis un tanque y tal y no gusta Leona, pues pillas a 3 y tal. Pero si no queréis ninguno de estos, pues yo que sé, un Nautilus. Pero para eso Oblif. Reel ha escalado bastante bien, pero me sigue sin convencer este campeón. Las cosas como son. Bardo, tienes que ser el puto amo con Bardo. No puede ser bueno, tienes que ser el puto amo. Si eres el puto amo con Bardo, puedes estar en la S, incluso en la S más. Si no eres muy bueno con Bardo, no me dice tanto la pena. Bardo tiene que ser el usar muy bien. Alista en el meta actual, está un poco en la mierda, ahora no está tan mal. Swain sí que está bien para pokear y demás. Pero para una AP, pues prefiero a Brando e incluso a Zira. Las cosas como son. Aunque sí que es verdad que una buena R es Swain en una teamfight, siendo support, joder. Pero es que pasa, no hay preferible a la R de Brando. Luego el tema de Cilean. Pokea bastante, stunea. Pyke tiene un chismo CC. Puede hacer rom, pero con Pyke pasa como con Bardo. Tienes que saber jugar muy bien con ese campeón. Tienes que estar atento al minimapa. Saber cuándo romear. Y avisar siempre a tu ADC. Si tienes un ADC retrasado, no romees. Porque al romear, a irte a otra línea, el ADC termina muriendo. Te flamea y se cae en tu bugus muerto. Y al final pasa lo que pasa. Karma está bien. Pokea, pone escuditos. Puede llegar a stunear. Tiene la R de nivel 1. Que potencia en sus habilidades. No está mal. Xerath para pokear está bien. Pero para eso yo prefiero otros supports. Pero bueno, si lo que quieres es pokear de verdad. Pues bueno, Brand y Xerath no está mal. Pero para eso yo prefiero Brand. Xena support. Me encanta. Me encanta. Pero bueno, decayó un poco y tal. Antes estaba la S más. Era la hostia. La hicieron algún nerfillo y tal. Y ahora está un poco. Y luego Lux. Lux es el tipo de support que como te pilla, te revienta. Tiene muchísimo burst. Como te pide con el stun. Luego te tira la R. Luego la R. Y hago un básico entre medias. O el básico del final. Y te hace un hijo. Pero para eso prefiero. Si quiero daño y tal. Prefiero un Brand. O incluso una Morgana me parece un poco más completa. Pero sí que es verdad que Lux tiene mucho más burst. Y luego los demás campeones. Pues bueno, tampoco voy a hablar mucho de ellos. Porque Ibex, por ejemplo. En otras líneas. Como support. No me he vuelto mucho. En mid está muy rota. Pero como support. Y pues nada. Los demás support. Pues tampoco hay mucho que comentar. Seraphine sí que es verdad. Que está bastante bien. Yo incluso la pondría en la A. Ahora que estoy así pensando. Vel'Koz podría estar en la A. Pero no. Seraphine no está del todo mal. Y Rakan me puta encanta. Es de mi support preferido. Pero es una pena. Está en la mierda. Y no lo digo porque. Joder. Es que será porque no te gusta. Me puta encanta. Pero hay que ser. Ver las cosas como son. Esta es la puta mierda. Si esta es la puta mierda. O ya está. Es que es lo que hay chavales. Así que eso. Aquí os dejo la tier list. Espero que sea rentado. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. ¿Vale? Para aquella gente que se haya quedado. Están en un elo. Están bajando divisiones y demás. Contratad conmigo en la descripción. En el grupo de Whatsapp. En mi Discord. Instagram. Donde queráis. Y también tenéis mi canal de Twitch. Hago directos. Ya no los hago diarios. Antes sí. Ahora ya por el tema del tiempo y eso. Pues no puedo. Pero siempre que puedo. Pues hago un directo y tal. Juego con subs. De risas. Y hago sorteos de RPs. Así que puede participar todo el mundo. Aunque seáis de LAN. De LAS. O de IWEST. De igual. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!